Hace algunas temporadas apareció un lateral derecho de cualidades muy interesantes en las divisiones menores de Alianza Lima. Llamó la atención su ida y vuelta permanente, tuvo alguna buena participación en selecciones peruanas de menores, más allá de que en lo colectivo los equipos peruanos sub-17, sub-20, no logran clasificaciones, no logran éxitos, no logran funcionamiento colectivo, no muestran ser una expresión colectiva de juego importante, a veces aparecen figuras interesantes. Y así apareció Cluiver Aguilar, un lateral derecho de buen tránsito a campo rival, de buena marca, de buen trato al balón, que fue contratado en Inglaterra por la franquicia del Manchester City, pero que, pasado algún tiempo, quedó en evidencia que no tenía el nivel para jugar en un club de esa magnitud. Y por lo tanto, luego de trabajar con las bases, culminar su formación, ha pasado a jugar en el lomel de la segunda división de Bélgica. ¿Podría estar Cluiver Aguilar en la órbita del profesor Fossati, técnico de la selección nacional? ¿Creemos que sí? Que es obligación del entrenador de la selección peruana de fútbol observar todo el universo de futbolistas peruanos elegibles que haya en el mundo. Y Cluiver Aguilar es uno de ellos. Ahora, en la posición de lateral derecho o de volante por derecha, extremo, alero, lateral, carrilero, tiene las opciones de advíncula, la de Polo, la de Oliver Sone, que en nuestra opinión es la que debería priorizar. Y asoma también la de Cluiver Aguilar, que tampoco ha llegado a un pico de rendimiento que uno diga es una figura de excepción, es un jugador insustituible para la selección. No, Cluiver Aguilar viene jugando en la segunda división de Bélgica, que probablemente tenga un nivel competitivo superior a la liga peruana, pero no es ni de lejos un jugador que uno pueda considerar bolo fijo en la selección o un indiscutible en una convocatoria. Pero sí, Fossati lo tiene que seguir, como tiene que seguir a todos, como tiene que seguir a cada jugador peruano en sus performances allí donde esté desarrollándose profesionalmente. Insistimos, para la posición, Sone, Advíncula, inclusive Andipolo, por ahí alguno más, son alternativa. Cluiver Aguilar es alternativa? Lo es. Cuestión de evaluarlo. Quizás en alguna convocatoria podría tener presencia y demostrar hasta dónde puede llegar o cuál es su potencial. Pero considerarlo en este momento un jugador que debería ser convocado de todas maneras? No, no ese es el momento. Pero que Fossati lo tenga en órbita, sin ninguna duda debería tener en órbita a Cluiver Aguilar. Sígannos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.